Este es Siloé Sirio Fundación Maló para el mundo entero, viernes 17 de junio de 2016 en el día número 230 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Este sistema de transporte, a diferencia del cable de manizales, sabiendo que ellos son los mismos operadores, aquí en estas cabinas no dejan montar bicicletas ni animales. Hay gente con carga, a diferencia del cable de manizales, que la gente puede montar sus bicicletas tranquilamente, corren un poco la cabina, el asiento de la cabina y pueden ir los ciclistas y las bicicletas conjundidos con los usuarios normalmente. O sea que ya es una decisión que toma la alcaldía de Santiago de Cali para que se puedan usar estas cabinas con gente, con bicicletas y también unos hedrillazos mascotas. Este es Siloé Sirio Fundación Maló para el mundo entero, en la operación del cable aéreo de Siloé número 230, acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Vamos a corrernos un poco para hacer una tomita mucho más de frente de cómo viene operando este sistema aéreo suspendido que inició el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita. Después de noviembre de ese mismo año se empezó a pagar 1.700 pesos. Hoy se cobra 1.800 pesos, en manizales cobra 1.700 pesos e inclusive el cable va hasta otro municipio que se llama Villa María. Siloé Sirio Fundación Maló para el mundo entero, en el día número 230 de la operación del cable aéreo de Siloé.